Hola que tal amigo, mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review El tweak que te voy a mostrar ahorita se llama Kik, es este que me permite tener aquí abajo varias aplicaciones Pero no solo me permite tenerlas como para entrar a ellas, sino que me va a permitir entrar a ellas sin tener que salirme de la aplicación principal Por ejemplo, si voy a entrar a Cydia para mostrarte el tweak, automáticamente va a entrar, va a mostrar una pre-realización Pero no es una simple pre-realización, porque yo puedo hacer uso de la app como si estuviera adentro de ella Ahora bien, si quiero cerrarla, le voy a presionar en la X Si quiero entrar a ella, en la parte superior, aquí que te estoy señalando con el mouse Únicamente tengo que presionar y automáticamente me va a entrar a Cydia El tweak se llama Kik, está en la repo de Shadow, la única que yo utilizo Y bueno, para qué es el funcionamiento de esto Esto es para que nos acostumbremos a tener un movimiento más rápido entre apps Le demos una vida mucho más larga a lo que son, pues no sé, los botones Por ejemplo, yo estoy aquí en WhatsApp y pues tengo que checar una nota Únicamente tendría que subir mi control center y automáticamente entraría a las notas Podría checarlo y puedo seguir mandando mensajes sin ningún problema Esto es lo que es el tweak, la verdad es algo muy interesante, algo que te tienes que acostumbrar a usar Para estar intercambiando entre apps, por ejemplo, si quieres entrar a Twitter Pues no, pues ya lo estás viendo y todo eso O si quieres entrar a otras aplicaciones Y bueno amigo, esto es lo que es el tweak, espero que te haya gustado Sé que es un vídeo algo rápido Sí, tiene configuraciones por si te lo estabas preguntando La mayoría de los tweaks la tiene Pero una vez que lo instalas, así déjalo Puedes seleccionar cuántos iconos por página quieres Yo le puse 5, los hice un poco más chicos Activa todos los que tengas aquí Y puedes seleccionar lo que quieras Una vez que hagas todos los cambios, le pones el respring y listo Y bueno, por mi parte ya sería todo Y yo y ustedes en el próximo vídeo